Antes de empezar a trolear Digo Antes de empezar a hacer esta crítica Constructivísima Quiero mandarle saludos a una de mis más fieles admiradoras Betsabe González Bravo Quiero mandarte un saludo Porque eres una fiel seguidora de los vlogs del Mexivergas El vlogger más chingón De todo YouTube Empecemos ya con el video Blogazo con el Mexivergas Ay cabrón No sé por qué hago la voz así pero así me sale El día de hoy nos iremos de viaje Si Como cuando en la primaria tus maestros te llevaban de la escuela al zoológico Así meroles camarones era este videazo Daremos un paseo por las zonas más mierdosas de YouTube Y estudiaremos a un especimen A un asqueroso especimen Llamado Estudio Falconi Hasta ñañaras me dan cuando pienso en esa porquería humana Que no sabes lo que son Que no sabes lo que son las ñañaras Pues bien yo te lo pinches explico wey El Mexivergas Soy la enciclopedia que todos los mexicanos traen en sus manos Definición de ñañaras Dícese de aquella sensación inmadura Propia de las tienditas de abarrotes Donde te venden kilos de papas y kilos de chiles al dos por uno Pero ya dejándonos de verduleras mamadas Aquí va la verdadera definición de ñañaras Ñañaras Dícese de aquella sensación que te da al ver algo feyoyo Feyoísimo Algo feo Muy, 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 muy feo Una sensación que te entra por el recto En el momento en que ves los videos de Estudio Falconi Como si los pinches vellos de tu columna vertebral Se erizaran todos al mismo tiempo Cual pelos, cual bigotes De gatitos en celo cabrón Te dan cosquillitas, cosquillitas Sin que nadie te esté haciendo cosquillitas Estas son las ñañaras que todos sentimos Al momento de ver actuar al aborto de Estudio Falconi Ay mamita, tengo ñañaritas Ay mamita, sacame la lengüita Pero hoy, 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 hoy El día de hoy Hoy no vengo a criticar a nadie, cabrones Hoy no vengo a decir que Estudio Falconi es un gordo Oportunista, copia barata de Mexivergas Hoy no vengo a decir eso, compañeros No, 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 no Hoy vengo en buen plan Hoy vengo a convocar a mi invencible e imbatible tropa elite de trolls Quiero que mi tropa vaya directamente al canal de este orangután mal parido Y le deje uno de los siguientes tres comentarios Son tres comentarios que tú tienes que ir a poner en un video de Estudio Falconi Te estoy dando una misión y quiero resultados Quiero que sea una misión exitosa Exitosa de éxito Así que aquí van los tres comentarios que tú tienes que ir a poner en los videos de Estudio Falconi El aborto de todos los vloggers El gordo, negro, mal parido Que su mamá no lo quiere No te quiere tu mamá, Estudio Falconi Y para que ese gordo, negro, meco, marica Sepa quien lo está atacando Déjenle el nombre de Mexivergas Me mandó Mexivergas Y le ponen el pinche comentario A ese gordo mal paridote Yo no me rajo Yo cuando ataco, ataco Comentario número uno Eres una maldita copia de Mexivergas, Estudio Falconi Comentario número dos Nunca serás tan famoso como el Mexivergas, Falconi Y comentario número tres Mexivergas tiene carisma Tú no, gordo mal parido, Falconi Como yo soy un güey a toda madre Lo que comúnmente conoces como un güey buen pedo Yo soy buen pedo Pues te voy a dejar que elijas Elige uno de estos tres comentarios Que te acabo de mencionar Y déjaselo en un video a Estudio Falconi Ya me harté de tus bastardeses Orangután mal parido Trepapenes Pero se los advierto Tropa de élite de trolls del Mexivergas Se los advierto De ninguna manera se les ocurra ponerle Play, reproducir A un video de Estudio Falconi Porque al momento sentirán náuseas Ñañara En todo el cuerpazo que tienen los Mexivergoreanos El pececillo que tienes en tu pecera mental Puede morir Si se te ocurre ponerle reproducir A un video de Estudio Falconi El aborto de todos los bloggers de México Ni sé cómo cojones se hizo partner El gordo de Falconi Con decirte que hoy en día Ya cualquier pendejo se hace partner Antes en mis tiempos de revolución Era más difícil hacerse partner Panner Panner de control Era más difícil hacerse partner de control Porque era perro Era el sueño de todos los mexicanos Salir en la tele Pero ya no era el sueño salir en la tele El sueño se convirtió en hacer videos Y monetizar esos videos Y esto es lo que hizo Falconi Pero mediante tácticas engañosas Que les voy a explicar En los siguientes momentos Porque se me está cojodiendo la voz A la 1 A la 2 A la 3 Que lo baile 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 De los trending topics de twitter Porque también hay trending topics En metroflog Y en hi-fi Y en tu puta madre Wey Que onda La vas a hacer de a pedo puto Viva el reggaeton De esta nefasta manera Es como estudio Falconi Hace que sus videos tengan reproducciones Engañando a la gente Y aprovechándose de las noticias De las circunstancias De los trending topics globales del universo Pero todo es un engaño Si en twitter aparece un trending topic Un trending de tendencias Trending topic Sobre la infidelidad de Christian Stewart Pues estudio Falconi Se masturba Y después hace un video Hablando sobre ese trending topic Y así es como genera Visitas, reproducciones Favoritos Manitas arriba Manitas abajo Manitas puños en el ano Así es como Falconi Logra mantener su canal Y llevarlo hacia el top De las mentadas de madre Pero estudio Falconi No es solo un primate Que se cuelga de las ramas De las noticias Y de los trending topics El muy bastardo El muy aborto El muy no deseado También roba videos virales O programas de televisión Entrevistas Y lo sube a su canal Muchachito Falconi Te lo advierto Que si sigues haciendo eso Puedes arriesgarte A que te sirve en tu canal Te lo advertí Muchachito Falconi Te lo advierto Tuyo Falconi Gordo Falconi Deja de estar usando Falsas miniaturas de videos Para atraer Reproducciones a tu canal Esa es una tactica Muy cerda Muy cerda Que ni siquiera La mafia china La aplicaría La mafia china De china Tinta china 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 Juguetes marca china Paquetería la china La chinga chingada Pero yo se que te cagan Los chinos Porque me han llegado Informes En los que tu Haces comentarios racistas Sobre los chinos Que son amarillos Son esclavos De su trabajo Cabrón Comen arroz Son amarillos Como los simpsons Que te pasa cabrón Que te paso con mis compadres Los chinos Yo amo los chinos Y tengo chinos ¿Cuál es tu pinche pedo Gordo orangután Falconi? Estoy sudando Como un vil cerdo Como un vil estudio Falconi Llegó el momento En el que tu te suscribes A mi canal Porque he interpretado De nuevo Con éxito El personaje Del mexivergas Del troll mexivergas Así que te tienes Que suscribir a mi canal Suscríbete a mi canal Porque se me jodió mi voz Suscríbete a mi Si yo soy el que hizo el video Para Falconi Y ya no tengo voz Así que Pues suscríbete ¿Verdad? Pues yo nomás vengo a informar De lo que pasa en Youtube ¿Verdad? Pues yo iba pasando Y pues me agarraron Que hace un video Para Falconi Pues ya lo hice ¿Verdad? Y saludos a los fans De Hola Soy Germán Que pronto se va Pues sube como espuma ¿Verdad? Pero pues ojalá Y no suba ya tanto Porque pues yo soy mexicano Y apoyo a los mexicanos Él es chileno Y Hola Soy Germán Pero también me gusta ¿Verdad? Me cae bien Me gusta su humor Y saludos a los haters Y a los amantes De Hola Soy Germán ¡Sí! ¡Sí!